El tenista colombiano Alejandro González logró su primer título del 2014 al coronarse campeón del Challenger de Córdoba. Alejandro venció en la final del certamen al favorito del torneo y el 114 del mundo del argentino Máximo González con parciales de 7-5, 1-6 y 6-3 y obtuvo de esta manera el trofeo de campeón, que además repartió una bolsa de premios de 40 mil dólares. El colombiano consigue el undécimo título de su carrera en torneos profesionales y cuarto para su hoja de vida en torneos de la categoría Challenger Series. Ha alcanzado en esta temporada la segunda ronda de US Open, la tercera ronda del Master Meal de Indian Wells, la segunda ronda del Master Meal de Miami, los cuartos de final de ATP 250 de Houston, la final del Abierto de Sao Pablo, las semifinales del Abierto de Bucaramanga y la segunda ronda del Roland Garros. El título lo suma a los conseguidos del año pasado en los Challenger Series de Sao Pablo, Brasil, Medellín, Colombia y Salinas, Ecuador. Su próximo reto será en dos semanas cuando viaje a Ecuador para disputar el Challenger Series de Salinas.